Más o menos 16, 20 horas, un agente de la Policía Federal que estaba de consigna custodiando su jurisdicción ve un hombre en una actitud media sospechosa y cuando observa bien su rostro ve que se trataba de un ciudadano que televisivamente era sospechoso de haber cometido un crimen. Cuando se hizo la detención se le pidió primeramente la identificación, cuando el agente ve que el domicilio concordaba con la dirección que en la televisión veía los hechos que habían sucedido, procede a hacer una identificación, lo detiene y en su poder además encuentra dinero en efectivo y una cierta mínima pero cantidad de droga, de cocaína, una bocha de cocaína, así que rápidamente pasa los datos al sistema de identificación, el cual daba que por su número de documentos, los datos filatorios, pero que sobre él no había ningún pedido de captura. ¿No había llegado de la provincia? No, no es que no había llegado de la provincia y a veces esto hay que decirlo y uno lo dice de la crítica constructiva, nosotros permanentemente le exigimos, le pedimos a la justicia y este es un caso concreto, nosotros no somos opinólogos, nosotros lo que intentamos es contarle a la sociedad lo que pasa, cómo funciona el sistema de seguridad, que el sistema de seguridad no pasa solamente por más o menos policía, sino que la justicia es uno de los eslabones más importantes. Y acá tenemos un claro ejemplo, este señor a las 16, 20 horas ni siquiera había un pedido de captura, no digo que es el asesino, es el principal sospechoso, pero la justicia, habiendo pasado el tiempo que pasó, ni siquiera tenía un pedido de captura sobre él, estamos esperando y si no hubiera sido porque está detenido por haber tenido droga, posiblemente estaría libre y tratándose de fugar. Estas son las cosas que permanentemente reclamó la justicia. Lo que quiero decirle es que los tiempos de la justicia son los tiempos que a veces nos retardan todas estas cuestiones y esto es un típico y claro ejemplo de cómo detenemos un ciudadano, buscamos su antecedente y ni siquiera tiene una orden o un pedido o una solicitud de la justicia. Estamos esperando que se libre la orden de captura para entregar, ya está aquí la policía bonaerense, para entregar a la policía bonaerense para que siga los trámites de rigor. La policía se sorprendió y fundamentalmente cuando lo vieron dicen, esta es la persona que dicen por televisión que es sospechoso, así que actuaron de una manera correcta. Tenemos un oficial sentadito al lado del fax para que cuando llegue, ya sería un papelón, así que esperemos que llegue lo antes posible y quienes investigan el caso, la fiscalía, no digo responsable, yo lo digo con una crítica constructiva hacia nosotros, hacia la justicia y para que la sociedad entienda que los tiempos de la justicia no son los tiempos que la sociedad requiere permanentemente. Gracias.